...de esto que parece ser una moda, nefasta pero moda al fin, de dejar abandonadas a las personas en medio de un accidente. Vamos a hablar con la mamá de quien protagonizó un accidente de estas características en el día de ayer, por suerte sin grandes consecuencias, está en línea Nancy Roque. Nancy, buen día, gracias por atendernos. No, buen día Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, una situación complicada que le tocó vivir a la menor de tus hijas. Sí, sí, la verdad que sí. No, gracias a Dios no pasó nada, golpes, una pierna muy dolorida, llena de moretones, pero gracias a Dios zafó. Hoy escuchaba a esta otra chica de 16 años, y pienso, pobres padres, ¿no? Porque hablan de tomar conciencia, y yo creo que todos tenemos que tomar conciencia, mayores, menores, los chicos que andan en moto, los adultos que manejamos un vehículo más grande, porque está bien, yo veo chicos que no hay forma de hacerles entender que usen casco, en mi caso es una batalla continua con mi hija, cada vez que sale el casco, Camila, el casco, Camila, y yo sé que a veces sale rezongando en contra de mí y se lo pone porque la obligamos, pero bueno, la juventud es como que no toma conciencia de que se están jugando la vida, a su vez, pienso que cuando uno es joven, a pesar de que yo ya tengo un montón de años todavía, me acuerdo de cuando era joven, viste que cuando vos sos joven, yo siempre dije lo mismo, cuando vos sos joven encarás un tren de frente porque te parece que vas a poder con él, nunca se te cruza por la cabeza de que te puede pasar algo, que te podés morir como un mayor, porque cuando vos sos joven sos invencible, y los chicos no toman conciencia, pero también veo que los grandes, como yo, que manejamos un automóvil, veo siempre gente mayor hablando por celular cuando van manejando, que me pone los pelos de punta, porque no tienen reacción, no me pueden decir, no, yo voy hablando pero estoy prestando, no, mentira, si vas hablando no podés prestar al 100% atención al tráfico, porque es así, yo creo que el tema de circulación acá en Pehuajó es caótico, pero general, no le echemos siempre la culpa a los chicos que andan en moto, que no usan casco, sí, hay, reconozco, los veo, que andan a una, no hay forma de hacerla entender, que no puedan andar a la velocidad que andan dentro de la ciudad, porque con mi hija siempre discutimos lo mismo, porque ella me dice, mamá, no me jorobes, porque yo voy bien, yo presto atención, sí, le digo, yo te entiendo que vas bien, pero no vayas ligero porque vos vas bien y vas prestando atención, pero por ahí se te cruza uno que viene en babia, y si vos vas ligero no te da tiempo a nada, no te da tiempo a frenar, no te da tiempo a reaccionar, porque es así, y cuando vos vas en moto, tu cuerpo es el que recibe el golpe, ni eso ni hablar, gracias a Dios a ella no le pasó nada, a mí lo que, ayer te digo la verdad, estuve todo el día como en el aire, porque ella estaba bien, pero yo pensaba, o me ponía a pensar y después decía no, no, porque uno se pone a pensar todo lo que podría haber pasado, y yo sola me frenaba y decía no, no, porque si no me vuelvo loca, pero lo que no entiendo es la actitud del conductor. Ahora hablábamos con una vecina que vino a preguntarnos por Camila y yo le decía, yo también manejo un automóvil, y yo digo, uno no quiere tener un accidente, nadie que tiene un auto quiere tener un accidente, eso es lógica pura, ¿quién va a querer tener un accidente y quitarle la vida a otra persona? Pero yo digo, es un accidente, a cualquiera le puede pasar, lo que no puedes hacer es abandonar a la persona que tuvo un accidente, es una locura, eso no lo puedo entender, porque yo digo, esa persona no tiene familia, no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene hermanos, hermanas, que le puede pasar a cualquiera, ayer nos pasó a nosotros, gracias a Dios, no pasó nada, pero esa chica que tuvo el accidente ahí en Güemes, esa es otra cosa que tampoco puede entender. Si hubiesen reaccionado rápido, siempre te va a quedar esa duda, y si ellos hubiesen llamado rápido a la emergencia, viste que cuando hay un accidente siempre dice que los primeros minutos, las primeras horas son los más decisivos, si tenés rápido, atención, por ahí zafás, pero si vos dejás tirada a una persona ahí, no sabés lo que le puede pasar, digo, ¿cómo podés dormir? ¿Cómo podés comer? ¿Cómo podés seguir viviendo con eso encima de que abandonaste a un ser humano? Eso es lo que hoy por hoy me está dando vueltas en la cabeza que no lo puedo entender, viste, por eso sinceramente te digo, si la persona que tuvo el accidente con mi hija ayer me está escuchando, que se quede tranquilo porque está bien, gracias a Dios está bien, hoy fue a trabajar porque es parrofiada y es cabezona y ella dice no, yo me voy a trabajar igual, pero escúchame, podría haberse pasado cualquier cosa, él no tenía, no era un animal, pero yo creo que ni a un animal podés dejar tirado en la calle, gracias a Dios había gente que la auxilió enseguida, que la ayudó, pero y si no hubiese sido así, y si hubiese pasado como esta chica que la encontraron en la UEMES, que si esa chica no hubiese habido nadie, no la hubiese visto nadie, ¿qué pasa? eso es lo terrible, yo digo la gente, tenemos que, todo el mundo tiene que tomar conciencia, todos los que conducimos un vehículo, auto, moto, bicicleta, lo que sea, tenemos que prestar más atención, tenemos que respetar las reglas del tránsito, por favor, porque esto se está, esto se está desmadrando de una manera que no se puede creer, es día por medio, cada dos días, un accidente, gente lastimada, gente que muere, es una locura Andrea, es una locura esto que está pasando acá en Pehuajó, no sé si en otros lados pasará lo mismo, pero yo vivo acá, a mí me preocupa lo que pasa acá, entonces siempre digo lo mismo, te digo, mi hija tiene un millón de amigos, todos vienen a casa, la mayoría tienen motos o autos, y siempre hablamos de lo mismo, yo siempre digo a los chicos, chicos tengan cuidado, chicos no anden con el celular mientras van manejando, y a veces me miran como diciendo, ay esta vieja que seca, pero es la realidad, ellos, pero es porque yo digo, ellos son jóvenes, y ellos ven, hablando crudamente, ven la muerte muy lejos, porque son jóvenes, les parece que nunca les va a tocar, y eso que, y les digo, chicos, ustedes ven todos los días que pasa, ven amigos de ustedes, conocidos, chicos que conocen, que se han matado en la moto, y no hay forma de hacerles tomar conciencia, no entiendo, yo creo que el tema de tránsito, pienso yo, por ahí estoy equivocada, y creo que no, tendría que ser una materia, o algo que se incluya en la escuela, desde la escuela primaria, porque cuando son así chiquititos, es cuando tenés que entrar, a quemarles la cabeza, con las reglas del tránsito, ellos cuando llegan a la edad, de que pueden manejar un vehículo, tienen que tener inculcado, desde chiquititos, cómo se tienen que manejar con un vehículo, yo creo que va a ser la única manera, de que esto pueda cambiar, si no, ya esto va a ser un desastre, y va a seguir siendo un desastre. Nancy, nos alegra que Camila esté bien, fundamentalmente, que haya sido no más que un susto, gracias, ojalá tome conciencia la persona que la chocó, y solo aunque sea para pedir disculpas, la cara. Sí, exactamente, porque es como yo te digo, mira Andrea, se hizo la denuncia por eso, porque se escapó, si ese señor, o no sé quién era, hubiese parado en ese momento, y la hubiese auxiliado, se hubiese dado cuenta, no pasó nada, ella sí estaba golpeada, bueno, la llamamos al hospital, hicieron una placa, gracias a Dios no tenía nada, qué sé yo, la moto tiene raspones, cosas que se pueden arreglar, no importa eso, porque no importa eso, no hubiese pasado nada, la hubiese ayudado, le hubiese pedido disculpas, no te vi, a lo mejor no la vio, yo pienso que a lo mejor no la vio, yo creo que tiene que ser así, que no la vio, pero bueno, hacete cargo, pará, preguntá, si él hubiese parado en ese momento, no pasa nada, acá, listo, ya está, fue un accidente, mala suerte, lo que sea, y se hubiese solucionado, pero la actitud es horrible, hay que, le, le, tiene que tomar conciencia a esa persona, de que actúo muy, muy mal, no se deja una persona tirada en la calle, de ninguna manera, muchísimas gracias, como siempre, por favor, gracias Andrea, a vos por preocuparte, y por, por estar con nosotros, a disposición, como siempre, un abrazo enorme, chau, chau, bueno, Nancy Roque es la mamá de Camila, Camila ayer iba en su moto, por la calle Balcarce, en Adolfo Mitre, un auto, hizo una mala maniobra, y la hizo caer, se cayó, se cayó en su moto, pero el auto se fue, la socorrieron otros vecinos, otras personas que estaban por ahí, hasta,